¡Suscríbete al canal! Y también el Fortnite número 33 de Mitos Immortales que salió hace poquito para ver si nos salen las cartas que más buscamos. Todo esto y más a continuación, así que vayámonos derechito al vicio, pero antes que nada te preguntamos, ¿viste los unboxings anteriores? ¿Viste nuestros videos anteriores? Te recomendamos siempre echarle un vistazo a nuestros playlists donde vas a tener unboxings, reseñas de mangas, eventos en vivo y mucho más, siempre yéndose derechito al vicio. Así que arranquemos viendo por esta caja de Fortnite que como verán el tiempo le ha hecho estragos, pero el contenido es lo importante chicos, siempre podés conseguir algunas cajas especiales, siempre en buen estado o al mejor precio posible. Por ejemplo, estas venían con cartas de edición limitada que podés encontrarla en este mazo inicial o en diferentes sobrecitos. Tenemos acá, esta empieza con 150 cartas para poder coleccionar con el campo de batalla, las instrucciones de juegos y 30 cartitas iniciales. Tenemos este tipo de personajes bastante copados, como Tupaya Seca o diferentes clones favoritos. Así que arranquemos por esta caja, a ver qué nos puede salir. Tenemos acá las primeras cartulis, tienen que ser 30 cartas y además un campo de juego que ya vamos a estar viendo. Se ha desgastado un poco el color, tenemos a Mulla ahí, para darnos de ejemplo cuántos tienen puntaje de ataque, de resistencia y también de defensa. Abajo te dice cómo se juega con el piedra, papel o tijeras también para ver quién comienza. Y tiene acá el checklist para que colecciones las 150 cartas. Y una vez que lo abrimos, tenemos el mapita de Fortnite. Fortnite, bastante copado para poner las 4 cartas en juegos. El macito y la carta con la que vas a jugar contra el de tu oponente. Bastante buen ardo. Lo dejamos ahí al costado, corremos la caja un poco y vemos qué cartas nos salieron. La primera que aparece es un survival specialist con gorrita, la número 132, con 460 de tecnologías. Seguido de Bunny Brawler, la tenemos con 520 puntos de resistencia. La amiguita en forma de conejo. Tenemos al Rabbit Rider también, con 510 puntos de resistencia. La Highland Warrior con 490 puntos de tecnología. A ver qué más. Tenemos el Ruslore. Algo que gustaba mucho de estas cartas es que están plastificadas, así que son más duraderas. Tenemos al Ruslore con la car completamente enmascarada. Con 520 puntos de ataque y 630 de tecnología. Mission Specialist con la ropa especialista para irse al espacio. Un 400 puntos de tecnología y 530 de ataque. Después tenemos un Black Knight, un Caballero Oscuro con 580 de tecnología. Y también tiene los puntos abajo para puntos de pavos. Así que tenés diferentes puntajes. Lo que sí estamos viendo es que el Piedra, Papel o Tijeras aparece al costado o no lo tienen. Así aparece acá al costado, en la pequeña coronita. Esta era la primer colección que aparecía en edición especial de Fortnite de este tipo de cartas. Tenemos entonces a Sparkle Specialist con 530 puntos de resistencia. Bastante copada. Al Royal Knight. Aparecía la Royal Knight con 450 puntos de tecnología. Seguíte. El Blue Squire. La Escuadra Azul con 310 puntos de tecnología. Los puntajes no eran tan altos, pero las cartas estaban bastante copadas. Apenas comenzaban estas colecciones. Después tenemos a la Renegade Raider con 400 puntos de tecnología también. Algunos de estos personajes suelen ser los primeros que aparecen en Fortnite, pero con diferentes skins también. Aria la Soul Trooper. Acá aparece con 320 puntos de ataque. A ver qué más. La tenemos a Whiplash con 340 puntos de tecnología. Después Fortnite a lo largo de sus temporadas y de sus capítulos va añadiendo diferentes franquicias de otras series populares. Tenemos a la Sargento Green Clover. O también Clover era en inglés Treble. Treble verde sería. Con 410 puntos de ataque. A ver qué más. Night Night. Lo tenemos al Payaso Nocturno con 510 puntos de ataque. Bastante siniestro. Lo tenemos al Tower Recon Specialist. Claro que sí. Con 480 puntos de resistencia. Y a Peekaboo. Aparece Peekaboo la Super Payasesta ahí. Con 470 puntos de resistencia. Y a ver qué más. ¿A ustedes les gustan los payasos? ¿A ustedes les gustan así los clones que aparecen de forma siniestra o de forma graciosa? La tenemos en forma de Mamanuela. La tenemos a Nox Ops con 420 puntos de ataque. Bastante bien. Después tenemos a Brilliant Striker. Con el Peinado de Hinata con 540 puntos de resistencia. Seguido de la Snorkel Ops que tiene unos 440 puntos de resistencia. Junto con un Arctic Assassin. Ropa directamente para atacar en el Ártico con 440 puntos de ataque. Después le tenemos a Absolute Zero con 410 de resistencia y 420 de tecnología. A Scarlet Defender que está bastante copado con 370 puntos de ataque. Y acá aparece Valkyria la número 119 tipo tijera. Con 600 puntos o no, 660 de tecnología. Bastante copado ya parecía. A ver, tenemos a Tactics Officer la oficial de tácticas con 340 de resistencia. Seguido de... A ver qué más. Y acá se me pegó un poco. La Bright Bomber. La bombardera brillante con 330 puntos de ataque. Esta ya nos salió en varias colecciones. Tenemos al Circuit Breaker con 420 puntos de tecnología. A la Rekon Specialist pero con gorrita para andar bajo estos días fríos gélidos. Con 440 puntos de tecnología. Después le tenemos al Rekon Scout también. Con las gafitas para reconocimiento de campo. Combo a 230 puntos de ataque. Después le vamos con la facha de Fierce Strike Specialist con 430 de tecnología. Y entonces estas serían las cartas que te podían salir en este masito de Fortnite edición especial. Como verán, el resto de las cartas salen en los diferentes sobrecitos. Pero al día de hoy, esta colección ya no hay. Ya no están los kioscos. Sino que lo puedes conseguir en diferentes ferias o en distribuidoras de todo el país. Ahora sí, vamos a abrir la de primero, la de Pokémon. La de Pokémon, el juego de cartas coleccionables Combat Express que vemos en la cajita feliz. Recuerden que vos con el juguetito que te aparecía en la cajita feliz, vos tirabas esa moneda y podías jugar con los diferentes puntajes de estas cartas Pokémon. Vamos a ver, lo vamos a dar vuelta. Y la primera carta que aparece es un Dinamo con 40 puntos de vida tipo eléctrico. Bastante sencillito con la habilidad de Levitación. Seguido de Cutiefly con 30 puntitos de vida también. Chiquitito. Un Setoddle. Un Setoddle de 100 puntos de vida tipo agua que después se transforma en Setitán. Y por último tenemos un Fiddle con 30 puntitos de vida también. Bastante sencillitos. No nos salió ninguna carta especial. Setoddle se puede decir que está bien, pero no. No salieron cartas especiales. Qué mal. No salió una brillante. Qué raro. Qué raro que no salió una brillante en este sobrecito. ¿No estaría faltando una carta? ¿Qué le habrá pasado? ¿O será una de esos sobres engañosos donde es off? ¿Puede ser? Un sobre engañoso donde se cerró, se abrió y se volvió a cerrar. ¡No! Tengan mucho cuidado chicos que siempre les pueden estafar de esa forma. O haber salido así. Rarísimo. Vamos a abrir entonces la de Fortnite número 33 a ver si nos sucede lo mismo. Veamos. Lo abrimos. Y la primera carta que encontramos es un... Sonor. Muy buena calidad. Claro que sí. Tenemos a Sonor con 840 puntos de tecnología y esas gafas poderosas. Seguido de... A Kaybel, pero sin la máscara. La tenemos acá con 825 puntos de resistencia. Mirá la facha que tiene. Seguido de... ¡Uf! Una metalizada de Lego. Lego, Lego Breacher. La Breacher la tenemos ahí en fuego legomizado. Legomizado con el fondillo metalizado tipo tijera con 875 puntos de tecnología. Seguido de... El pico de Nightblade. Que copado con 935 puntos de tecnología. Muy lindo. Y por último tenemos... A ver otro accesorio. El Steel Klaus. Las garras de metal. Estas son las que utilizaba Schrader. De los de las Tortugas Ninjas. Con 915 puntos de tecnología. 885 de ataque. Bueno, tenemos entonces... Dos accesorios muy copados. Un Lego metalizado. Y dos personajes que no te pueden faltar en tu colección. Claro que sí. Ahora sí. Somos a recién. Esperamos que esto te haya entretenido. Informado. Hecho pasar el tiempo. Enfriado tu café. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre derechito al vicio. Vamos a ir bien a fondo para investigar qué pasó con estas cartas de Pokémon. Que no te vendan cartas selladas, chicos. Que no te vendan sobre sellados. Así, resellados. Porque es alta estafa. Ahora sí. Nos vemos siempre derechito al vicio.